En el flamenco, los tapateados son una de las formas primordiales que utiliza el bailaor para comunicarse con la guitarra y el cantaor. Son el peso, reflejan esa parte terrenal que define nuestra forma de bailar, racial, con fuerza, ritmo, compás, energía ancestral y sintetismo cultural que nos identifica como país. Gracias.